¿Nos podés dar tu opinión acerca de la JOC actualmente? ¿Crees que es posible que el movimiento vuelva a Argentina? ¿Cómo ves el panorama? En Argentina, la problemática de los trabajadores, como entiendo en el mundo entero, ha crecido. Si bien la problemática es diferente respecto de las condiciones que dieron lugar a la JOC en el mundo, no hay en Argentina, al menos, una pastoral que esté centrada en los trabajadores. Quizás, digo los trabajadores en sentido amplio, no solamente vinculado a aquellos que operan en manufactura, sino, digamos, a los que trabajan en oficinas, a los que trabajan en comercio, a todas las personas, ¿no es cierto? Es decir, hoy creo que independientemente, digamos, de la actividad, digamos, que cada uno lleva, digamos, y participa como cristiano, creo que sumaría mucho poder llevar adelante alguna actividad más específica relacionada con los trabajadores. Lo digo esto porque por mi trabajo, mi trabajo me ha llevado a tener mucho contacto con la realidad sindical en Argentina, y yo veo que hoy muchos, no digo todos porque no conozco a todos los sindicatos, están más preocupados por poder buscar mejoras económicas y mantenerse en la cúpula del poder del gremio, que dar participación a los trabajadores, que trabajar para que se respeten sus derechos, ¿no? Y se está viendo mucho en Argentina que lamentablemente, frente a esta realidad, está apareciendo a nivel de los sindicatos, fundamentalmente, partidos de izquierda, que buscan una alternativa para romper, digamos, esta estructura gremial que sigue estando en poder de gente que ha liderado el gremio en los años 60 y hoy tiene 80 años. Entonces, la izquierda va generando sindicatos de forma paralela, que si bien tardan en ser reconocidos, en Argentina existe la libre afiliación y la posibilidad de libremente organizar sindicatos, en la realidad eso no se cumple, porque es muy combativo, digamos, por estos personajes, pero lamentablemente, digamos, la izquierda está haciendo mucha mella en ese sentido, cuando creo que en realidad ese debiera ser un poco el rol de los trabajadores comprometidos, digamos, cristianamente hablando, digamos. Creo que ahí hay una oportunidad. Por supuesto que será diferente a lo que fue en su momento, pero me parece que eso generaría todo un cambio muy difícil y muy complicado, pero que la realidad, digamos, del trabajo en Argentina merece que se lleve adelante.